Hola, ¿qué tal? Como siempre un gusto saludarles en estos resúmenes del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que como ustedes saben se discute en la Cámara de Diputados. Llegamos al resumen del Foro 23, Democracia y Pluralidad Política en el debate sobre esta Reforma Eléctrica. Se trata de un punto que hasta ahora no había sido abordado en todo el Parlamento Abierto y que sin duda alguna cobra relevancia en este marco. El papel y la postura de los medios de comunicación y las y los profesionales de la información que se encargan de reportar, explicar y dar cuenta de lo que conlleva toda esta discusión sobre la iniciativa. Vamos a verlo. La verdad es que yo creo que nos vamos a enfocar también mucho a lo de las comunidades a las que más afectamos cuando hablamos de todo lo que es la industria extractiva o productora de energía. Pero bueno, para entrar y porque a este nivel todos mencionamos la Reforma Energética como si ya todos la hubiéramos leído, corregido, ya existiera hasta la novela gráfica, cuando la verdad es que nos comunicamos a muchos escuchas, televidentes y demás, pues que no saben ni qué se está discutiendo. Y pareciera que es cosa de escoger una camiseta. Hoy vamos a ganar por default porque no se presentaron los comunicólogos voceros de estas empresas extranjeras. Pero bueno, lo primero es decir con toda claridad lo que implicó la Reforma Energética del 2013. El despojo, la desaparición de empresas energéticas del Estado, su carácter social, el propiciar condiciones para generar enormes beneficios al sector privado constituido por empresas transnacionales en el rubro de la generación de energía eléctrica. Y se dejaron de lado consideraciones fundamentales como la necesidad de garantizar el abasto de energía eléctrica para todas las personas. Lo mismo para todos los sectores, sobre todo los más desfavorecidos que para la industria. Y estos iban por el negocio, jugoso mercado de 315 mil millones de dólares al año. Estas son las cifras de la Comisión Federal de Electricidad. Y tampoco importó el que la generación de energía eléctrica y su distribución sea considerado un asunto de seguridad nacional. No importó tampoco que la soberanía energética tenga que ser considerada como prioritaria. Un tramado legislativo y administrativo que parecía provenir de la imaginación de un novelista de ciencia ficción o de plano de novela negra, limitó la operación de la Comisión Federal de Electricidad buscando llevarla al colapso. En el extremo de esta realidad, el subsidio otorgado por la Comisión Federal de Electricidad a las empresas privadas, que en una paradójica y tramposa situación se colocan como sus competidores, aprovechándose de su infraestructura, suma 490 mil millones de pesos y contando. No voy a agarrarme con más cifras, creo que estas son muy claras. Imagínense ustedes 490 mil millones de pesos convertidos en escuelas, en centros de salud. Tal vez aquí en nuestro limbo y en la comodidad de donde estamos colocados, esto no representa mucho, pero para las personas que tienen que bajar seis horas de una montaña como en Guerrero para ir al primer centro de salud cercano, creo que sería una verdadera diferencia. Y quiero referirme a lo que ocurre, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, donde el despojo del territorio y sus recursos con la explotación de la energía eólica ha generado un severo daño al tejido social. Ha llevado a los habitantes de comunidades como Unión Hidalgo a verse inmersos en una realidad absurda, donde, imagínense ustedes, la tierra de sus padres, la tierra comunal, dejó de pertenecerles y verdaderos usurpadores de la propiedad social cercaron los caminos y cerraron el paso para edificar una planta de energía eólica propiedad de Electricité de France. Los aerogeneradores zumban a toda hora en noches de largos insomnios, donde se afecta la salud de personas mayores y los niños. Esto va para quienes hicieron un escándalo cuando les cambiaron una ruta aérea y que entonces se quejaban de que oían aviones. Bueno, ya los invito a que se echen un fin de semana allá, nada más de ecoturismo, ¿no? Y bueno, hay mucho más. Los daños en el medio ambiente afectan lo mismo a las aves, a las personas que sufren lo que podemos considerar la extensión de la mancha de aceite en lo que otra época fueron tierras de cultivo. Bueno, los pobladores de Unión Hidalgo tienen muy claro dos aspectos de la realidad del colonialismo de nuestra época. Que en el pueblo no hay un solo foco que encienda con la energía proveniente de la planta eólica. Y que el recurso natural de que se ven despojados beneficia a los dueños del negocio de siempre y toda la vida. En este corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, 23 de los 29 parques de aerogeneradores son operados por firmas españolas y francesas. De acuerdo al informe Internacionalización Empresarial a Cualquier Precio, de autoría de Julián Martí, publicado recientemente por las organizaciones Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, las comunidades donde se asientan las empresas generadoras de energía eólica reciben un peso de cada 100 que se llevan de ganancias. En el Istmo, faltaba más, operan cuatro platas de Iberdrola, que bueno, es ahorita el enemigo por antonomasia, ¿verdad? Parques Ecológicos de México, Vilni Stiupa 1, La Venta 3, Vilni Stiupa 2, Dos Arbolitos. Ahora, no se vayan a equivocar, yo estoy por la energía limpia. Perdón, yo aquí no tengo ningún PET. Ahí traemos nuestro bidón de agua. En los foros 1 al 21 del Parlamento Abierto, es decir, en todos los foros hasta la semana pasada, participaron 110 personas para exponer ante ustedes. De estos, 86, es decir, el 78% de los participantes han sido hombres. Han participado 29 actuales trabajadores y directivos de CFE, esto es equivalente al 26% de los participantes y el 53% de los participantes a favor de la reforma. La edad promedio es de 52 años de edad, con la edad mínima de los foros de 27 años y la edad máxima de 85 años de edad. En esta gráfica se pueden observar cómo esta distribución de edades está representada y se puede observar que la demografía de los participantes del Congreso está concentrada principalmente en adultos, en su mayoría hombres, de entre 40 y 60 años. Y bueno, esta falta de pluralidad en el Parlamento Abierto no es accidental, representa la visión limitada con la que se planteó desde un inicio esta iniciativa de reforma y representa una falla sistémica de acceso a la información y educación climática. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Un estudio sobre la percepción de la reforma conducida en diciembre del año pasado mostró que la reforma eléctrica representa el top 10 de búsquedas del país y que casi el 75% de estas búsquedas se realizan para entender su contenido, como bien mencionó la ponente, para entender su contenido de una manera clara, objetiva y sin prejuicios. Claramente la ciudadanía mexicana estamos tratando de entender una reforma que nos afecta a todas y a todos y es un tema muy complejo. Y me preocupa a mí mucho que la complejidad de este tema y esta falta de acceso a la información se ha aprovechado desafortunadamente para politizar y manipular la narrativa de una reforma que francamente deberíamos de estar construyendo en conjunto. Y una parte clave de este análisis y este conocimiento debe partir sobre el contexto que engloba nuestro sistema energético mexicano y la realidad de nuestro país, la crisis climática. Como país enfrentamos una emergencia climática activa. Existe un consenso internacional sobre la crisis climática englobado por un calentamiento global actual de 1.2 grados centígrados con respecto a temperaturas preindustriales con probabilidad de incremento de entre 1.5 y 3 grados centígrados de calentamiento para fin de nuestro siglo, si continuamos con nuestra trayectoria actual. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Gracias. Los efectos de esta crisis, como eventos climáticos extremos, deforestación, afectaciones a la salud, inseguridad alimenticia, muertes, aumentan con severidad con cada grado de calentamiento, cada fracción de grado de calentamiento adicional. Y son desproporcionados en poblaciones que ya tienen vulnerabilidades socioeconómicas, de género, de clase, entre otras. También conocemos y reconocemos que para frenar la crisis climática en 1.5 grados, no revertirla, no dejarla en donde estamos, sino frenar el calentamiento a 1.5 grados, se requiere una transición energética inmediata que elimine la dependencia de los combustibles fósiles y reduzca las emisiones globales a un 45% para el año 2030 y cero para el año 2050. La crisis climática en México tendrá costos en materia de salud, en oferta de comida, en acidificación del aseano y en otros aspectos muy importantes. Se estima que va a tener un costo del 6.9% del PIB para el año 2050 y del 18.3% del PIB para el año 2100. Actualmente ya tiene un costo anual del 1.1% del PIB de nuestro país. Y estos costos, de nuevo, recaen principalmente en las poblaciones con menores recursos del país. Estas son las poblaciones que sufren de pobreza energética, las poblaciones que cada vez más frecuentemente deben decidir cómo administrar la poca agua a la que tienen acceso, que sufren de enfermedades como asma, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, al vivir cerca de centrales termoeléctricas. Y por si fuera poco, la crisis climática afectará de manera desproporcionada a las infancias y las juventudes del país. Se estima que las infancias actuales van a vivir 7 veces más oleadas de calor, 2.6 veces más sequías, 2.8 veces más inundaciones, 3 veces más temporadas de malas cosechas y 2 veces más incendios forestales que las personas nacidas hace 60 años, las personas que estamos discutiendo este foro. Es por esto que frenar la transición energética compromete completamente el futuro de las infancias mexicanas. La transición energética es urgente y va a requerir de todas y todos nosotros. Para poder actuar contra la crisis climática, vamos a necesitar a cabo un proceso de reducción de emisiones, de descarbonización profunda y de electrificación masiva del país. Y para esto, nuestro sistema energético va a tener que crecer mucho más del 6.8% que está pronosticado para el año 2024. Y aquí es donde se ha perdido un poco la discusión. Entre tanto ruido de que si la energía debería de estar a cargo de la CFE o las grandes empresas, se nos ha olvidado que nuestro sistema energético no es ni la CFE ni las grandes empresas. Nuestro sistema energético es conformada por todos y todas los mexicanos. La transición energética la tenemos que crear todos. La ciudadanía, las pymes, las ONGs, las escuelas, los hospitales, las comunidades, las ciudades. El reto climático es demasiado grande y demasiado premiante como para dejarlo a cargo de una sola entidad. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? La siguiente. Gracias. Entonces, ¿cómo se vería una verdadera pluralidad y democracia en estos foros? Sería, en mi opinión, una discusión que buscara cómo verdaderamente democratizar la energía. La transición energética la hacemos todas las personas y todas las organizaciones dentro de México y en vez de estar discutiendo una iniciativa de reforma que ya se ha analizado una y otra vez como enviable, que pinta rayas y crea enemistades, deberíamos estar discutiendo cómo impulsar que todos y todos los mexicanos se conviertan en participantes activos de nuestro sistema energético, no solo en consumidores pasivos. A mí me llama la atención cómo está planteado el tema, el debate de fondo sobre la reforma eléctrica. Yo estoy convencido de que aquí se han expuesto de manera clara dos visiones de México que son totalmente contrapuestas. En general, los partidarios de la reforma, es decir, los que se contraponen, los que se oponen a la actual reforma, los que piden que no se apruebe, han presentado, han usado un lenguaje neoliberal, tecnocrático, que es poco entendible y esto se debe sin duda a que la gente tiende a creer más en una afirmación cuando ésta la dice un científico o un técnico. Sin embargo, este idioma es solo la envoltura de un discurso que es realmente muy frívolo. En el fondo, los partidarios de la privatización divulgan un relato muy sencillo que afirma que la privatización rompió un monopolio, el de CFE, y que la libre competencia sentó las bases para un mejor servicio y una electricidad más barata. De una u otra manera, los partidarios de la privatización expresaron una fe ciega en las bondades del mercado, pidieron que no cambie la ley de 2013 porque, según ellos, cambiarla mandaría malas señales a los inversionistas. Y, por último, los privatizadores afirmaron que la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador apuesta por energías sucias. Según este discurso, la reforma fomentaría el calentamiento global de manera grave e irresponsable. Sin embargo, el discurso neoliberal pone de lado cosas que son realmente muy, muy importantes. No menciona que las reformas de 1992-93 fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la privatización no ofreció mejor servicio ni le brindó energía más barata al usuario promedio, que sumió en una crisis severa a la empresa eléctrica del Estado a la vez que dio todas las facilidades a ciertas multinacionales, sobre todo españolas, de la energía, que la privatización se hizo sin transparencia con un modelo de negocios fundado en la corrupción y el intercambio de favores, que los organismos autónomos han representado más a los grandes intereses capitalistas que a la sociedad civil, que en los hechos no hay libre competencia, sino que unas cuantas grandes empresas se reparten en el mercado y se ponen de acuerdo en los precios, que las reformas anteriores permitieron que se firmaran contratos leoninos que desangraron y desangran las arcas de la nación, que la privatización fue opaca y sucia y que todo este proceso puso en riesgo el sistema eléctrico nacional. Yo entiendo que los partidarios de la privatización que iban a defender estos puntos en este foro no vinieron y hay quien pensará que nos hicieron el vacío, que nos desdeñaron y no faltará quien diga que es un acto de desdén. Yo tengo otra lectura. Yo creo que decidieron no dar la batalla. Esto significa en buena medida que han perdido la lucha por la narrativa y el sentido común. Y aquí yo hago un llamado a los diputados a que tomen nota de este hecho. El público y los legisladores deben de entender que la privatización del sector eléctrico es ya una causa indefendible. ¿Qué es lo que está en juego con esta reforma eléctrica? Lo que está en juego son dos cosas fundamentales. La soberanía energética y la seguridad nacional, por un lado. Y por el otro lado, que debemos reconocer que la luz debe ser considerada un derecho humano y social y no una simple mercancía. Entender la electricidad como un mero producto solo favorece a las empresas, pero lastima a la gran mayoría de los seres humanos. Hay otro tema que está también en la palestra y es el tema de la corrupción. Los partidarios de la privatización rara vez hablaron del tema en el Parlamento Abierto y rara vez mencionaron que las leyes aprobadas en 93 y 14 estaban hechas a la medida de las multinacionales de energía, que permitieron negocios y movimientos poco éticos que en otros países son duramente penalizados. No voy a ahondar en el tema de la corrupción que hay en los contratos que se firmaron, pero sí quiero hablar del tema de las puertas giratorias. En todo debate es importante saber quién habla y una de las pocas cosas que explican la existencia de los contratos leoninos lesivos son los vínculos que existen entre los funcionarios de la energía que firmaron estos contratos con las empresas eléctricas que se beneficiaron con ellos. Esto es lo que en España se llama el sistema de puertas giratorias. La lista de los altos funcionarios de energía de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña que se fueron a trabajar para las empresas multinacionales que obtuvieron contratos leoninos es larga. Felipe Calderón, Georgina Kessel, Alejandro Fleming, Alfredo Elías Ayub, Luis Tellez Quensler, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes, Heroles González, Rory Herera Flores, y a esta lista hay que agregar los exfuncionarios que trabajan con la industria petrolera como Pedro Aspe, Emilio Lozoya, Juan José Suárez Coppel, Adrián Lajuz y muchos otros. Hay que decir que muchos de los ponentes que vinieron al Parlamento abierto a defender la privatización del sector eléctrico manejaron con suma discreción y secrecía el hecho de que han trabajado para empresas eléctricas privadas o para organismos como la CRE o incluso en la CENER y que apoyaron al sector privado. Ángel Valderas ha documentado que vinieron aquí a hablar gentes que podían tener un conflicto de interés. ¿A nombre de quién hablaron en este foro? Rosanetti Barrios, Monserrat Ramiro, Fernando Buenmo Montalvo, Paul Alejandro Sánchez, Nelson Delgado, Jorge Chávez Presa, en fin, muchos otros compañeros. Y aquí hay un tema que es importante y es el tema de quién cuida el ambiente. Los partidarios de la privatización afirman que la iniciativa privada sí favorece las energías limpias, pero en este Parlamento se ha puesto en claro que los privados producen menos energías limpias que CFE. Además, los privatizadores callan que la reforma incluye varios proyectos de energías limpias. En este Parlamento abierto se ha aclarado que México solo produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El impacto de México es mínimo. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este Foro 23, Democracia y Pluralidad Política en el debate sobre la reforma eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Lamento profundamente como bien mencionaron quienes me antecedieron en la palabra que no estén presentes en este foro comunicólogos que en sus redes sociales han cuestionado y criticado la propuesta de reforma eléctrica. Algunos de ellos son incluso cabilderos de empresas privadas y el hecho de que no se presenten aquí a defender lo que expresan al amparo de sus redes sociales es una gran forma de comunicar quiénes son y qué defienden realmente. Dicho eso, escuchar a sus representados y a quienes muchas veces sirven de intermediarios como en este caso lo somos algunos de los que estamos aquí presentes permite tener una perspectiva general de las necesidades reales y hago un énfasis muy particular ahí reales de los ciudadanos que votaron y para quienes se supone ustedes legislan. Históricamente los políticos nos han alejado de las decisiones que se toman en este recinto nos hemos limitado a votar eligiendo al menos peor o hemos preferido abstenernos de votar pues pensamos que todos son iguales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que no es así. Este descontexto hacia la democracia se ha hecho cada vez más grande y curiosamente en vez de que sirva como un timbre de alerta para la clase política deciden minimizar las críticas que les hacen. Personalmente conozco la vida interna de los partidos políticos. No me dejarán mentir que lamentablemente la vida interna de los partidos políticos la naturaleza del político convencional es la de mentir. Hoy tienen la oportunidad de demostrar lo contrario. Permítanme aclarar que hoy lejos de darles una opinión personal o ponerme en el papel de una experta que no lo soy quiero hablarles de lo que piensa gran parte del pueblo de México. Para esto utilicé mis herramientas llenas de comunicación como lo son las redes sociales los espacios informativos que conduzco y los comentarios que recibo de los ciudadanos de a pie aquellos que difícilmente son escuchados por sus representantes. Era 2013 cuando después de varios intentos políticos siendo claros desde la administración del expresidente Felipe Calderón quien trabajó para una de estas empresas energéticas y que esta empresa decidió no participar en el debate por cierto se logró consolidar una reforma que no tomó en cuenta al pueblo de México jamás se dieron este tipo de foros nunca se le consultó al ciudadano y al contrario se le manipuló con campañas millonarias en medios de comunicación mismos que se negaron a debatir el día de hoy estas campañas les prometían bajar los precios de la luz eso nunca pasó la reforma del 2013 fue un verdadero fracaso y hay que entenderlo de esa manera no hay manera de entenderlo de forma distinta los precios de la gasolina no bajaron no bajó el diésel no bajó el gas no bajó la electricidad consultando expertos energéticos como el doctor Ángel Valderas Puga y otros expertos que también se han presentado a estos foros me dieron cifras que son interesantes que representan un timbre de alerta señores tenemos una balanza comercial petrolera que pasó de un superávit de 20 mil millones de dólares antes de la reforma a un déficit de 4 mil millones de dólares es decir una pérdida de 24 mil millones de dólares 480 mil millones de pesos ¿saben cuántas personas en México pagan recibos de más de 3 mil pesos teniendo un consumo mínimo de energía ¿saben cuántas veces han ido a la Comisión Federal de Electricidad para que les expliquen por qué están pagando tanto cuando tienen solamente dos cuartos una cocina pequeñita un ventilador y un refrigerador un refrigerador muy chiquito ¿saben lo que sienten estas personas cuando la Comisión Federal de Electricidad les dice que no pueden hacer nada y que deben revisar sus instalaciones eléctricas cambiarlas o cambiar todos sus electrodomésticos por unos más caros con más tecnología y que no lo pueden hacer porque no les alcanza ¿saben lo que se siente lo que viven los ciudadanos del norte y sur del país que viven en condiciones extremas de clima que pasan de fríos extremos a calores extremos y que tienen que estar atados al uso de una calefacción o al uso de un aire acondicionado y que no lo puedan utilizar para tener una mejor calidad de vida porque no les alcanza denuncias como estas me llegan a diario y son personas a las que sus representantes en el 2013 y déjenme decirlo con toda claridad les vieron la cara gastaron millones de pesos del erario para mentirles para que al final de la administración y hay que recordarlo muy bien el entonces secretario de energía Pedro Joaquín Caldwell reconociera que la reforma energética nunca estuvo destinada a bajar el recibo recibo de la luz y que incluso los pobres no comían gasolina ¿quién de ustedes va a responder por estos daños? ¿cuándo se han puesto en el lugar de estos ciudadanos y no en el de las empresas que buscan tener el control de este sector estratégico del país? entender que la electricidad es una necesidad y un derecho humano debería de ser lo más importante en estos foros pues la electricidad no es un bien que se deba comercial como se hace la ropa a los muebles como ayer sugería uno de los legisladores del partido de acción nacional sin electricidad se está fuera del desarrollo porque ni negocios ni industrias se instalan en lugares donde no hay electricidad y lamentablemente a lo largo de este parlamento hemos visto pasar cabilderos de empresas extranjeras ni siquiera mexicanas que están muy lejos de preocuparse por la electricidad como un derecho humano y se enfocan más por la electricidad como un bien comercial y es el gran debate señores saber quién es quién en la defensa del interior superior del ciudadano cuando vemos a un pueblo que participa activamente en las decisiones de su país tenemos a dos grupos de políticos los que celebran la participación y los que minimizan al pueblo lejos de que lo segundo nos parezca indignante sobre todo cuando recordamos el modelo democrático en el que vivimos exhiben una realidad que vemos que nunca sale a la luz y es a quién representan realmente a nuestros políticos si somos honestos los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al origen real de la política que es el servicio pero el que se indigna cuando el pueblo opina representa el interés corporativo de grupo el interés corporativo se compone del 1% de la población mexicana que es capaz de generar riqueza de sus familiares y empresas extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse todas las utilidades de sus países de origen si bien todos aquí tienen derecho a estar representados resulta bastante ilógico que en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos en donde al menos el 40% de ellos son pobres se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 1% de la población mexicana si estas empresas se resisten a pagar impuestos no estas empresas extranjeras se resisten a pagar impuestos ¿cómo pretenden decirles que se preocupen por poner precios justos? ¿cómo pretenden decirles que lleguen a las comunidades más alejadas esas que todavía no cuentan con servicios básicos o que den un servicio de calidad pensando en las necesidades de la gente en la realidad de este país? si estas empresas de por sí se niegan a pagar impuestos y cuando lo hacen despliegan a sus cabilderos que están en el poder legislativo para decir que el gobierno está en contra de los más ricos ¿cómo esperan que el pueblo tenga garantías? hablo de los 129 millones de mexicanos no del 1% de la población de este país también resulta bastante ilógico que en este país y con esta gran muy grande población tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas cámaras que sirvan a estas minorías más ricas del país ¿qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? seamos honestos desde hace muchos años han sido empresarios sobre todo de la construcción quienes han financiado campañas a cambio de obra pública de la misma manera como lo hicieron con Odebrecht y la reforma energética de 2013 y es por eso que tenemos representantes que no se atreven ni siquiera a decir a quienes representan porque saben que estas cifras no nos cuadran en este país hay quienes han hecho las leyes a su conveniencia han sabido exactamente quienes son a los que hoy se minimizan y ningunean la participación del pueblo un pueblo que les pide aprobar la reforma eléctrica para contrarrestar los efectos que ya estamos pagando y muy caro por cierto es un hecho que estas consecuencias no las pagaron las empresas privadas es un hecho que hoy escucho mucho en estos debates de la reforma que si algo está mal que se le sancione durante 14 años los reguladores no sancionaron absolutamente a nadie durante 14 años que garantías nos van a dar de que lo hagan de la forma de garantizar de manera permanente precios accesibles a la población precios de la electricidad de la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la reforma energética peñista la despedazaron y la dejaron como Coyolxauqui la descuartizaron seis empresas a las que se les prohibió compartir información entre ellas que no se podían pasar refacciones de una a otra fueron muy canallas fueron de veras muy canallas de hacerle eso a la empresa que electrificó al país y también creo que es innecesario justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos Iberdrola Águila de Altamira Energía Valle de México Sabi Energía Fisterra Minera Utlán Kimberly Clark FEMSA porque esas empresas no están en el terreno de las razones como lo decía el fisgón no tienen más razón que la ganancia desmedida la depredación y el pillaje las prácticas que fueron legalizadas por esa reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa las campañas de falsedades y difamaciones la intoxicación de la opinión pública las presiones furtivas y desestabilizadoras dicen creer en las energías limpias pero juegan sucio muy sucio bueno más allá de esos aspectos positivos necesarios e indispensables creo que a la iniciativa le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible investigación y desarrollo empoderamiento ciudadano derechos de los pueblos perspectiva de género y transición energética muchas de estas lagunas han sido ya señaladas en este foro ayer por ejemplo por ejemplo el 16 de febrero por la compañera Paulina Garrido la presidenta de la unión de cooperativas Tosepan y no me apena reiterar esta la necesidad de incorporar estos factores más bien me alegra mucho unirme a un clamor que creo que es ya que es extender esta reforma eléctrica por ámbitos que no han sido tocados empezando por la omisión de un sector social como productor administrador y distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida es decir entre el 54% público y el 46% privado que contempla la iniciativa hace falta abrir un porcentaje para que comunidades ejidos cooperativas barrios multifamiliares y otras formaciones colectivas generen distribuyan y administren electricidad fundamentalmente para autoconsumo para efectos de uso doméstico alumbrado público bombeo riego operación de pequeñas instalaciones como beneficios escuelas clínicas centros de reunión templos pequeños negocios esa modalidad de producción pues se tendría que realizar necesariamente con tecnologías fotovoltaica microhidráulica microeólica tal vez microgeotérmica en una variedad de combinaciones entre la interconexión y la isla mantendría a estos productores consumidores a salvo de los vaivenes del mercado sea cual sea el escenario político económico y liberaría progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y distribución a cientos de miles de usuarios tal vez tal vez el reservar un porcentaje de 3 o 4% al sector social sea solo el punto de partida para llegar a un objetivo más ambicioso postulo que es posible imaginar un horizonte en el que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo en pequeñas localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes sea generada y gestionada de manera comunitaria por los propios habitantes postulo también que es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la electricidad ello redundaría en una cultura energética inestimable en el fortalecimiento del tejido social en el impulso a formas de organización horizontales y verdaderamente democráticas y a fin de cuentas en un mayor bienestar y esto de la conciencia energética lo viví en carne propia cuando entré en guerra con CFE después del golpe criminal de Calderona a luz y fuerza y tuve que empezar a generar mi propia energía y aprendí lo que significa que un foco está encendido una hora y lo que significa que un horno de microondas está encendido 15 minutos y lo que significa que haya solo que no lo haya esto sería esto sería además un freno a la tentación desarrollista enorme a la intentación desarrollista de incrementar indefinidamente la generación y el consumo eléctricos una tendencia que a estas alturas es claramente insostenible si la aspiración de países como el nuestro es disponer de la misma electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania vamos en ruta corta al suicidio planetario producir electricidad en unidades pequeñas y distribuidas es en contraste una contención a la fantasía de la electricidad sin límites decía aquí la compañera Alicia Landín que se prevé un crecimiento mayor al 6% de la demanda y yo digo no, a ver espérense tenemos que controlar ese crecimiento no vamos a tener energía ilimitada y más y más y más para llegar a lo que está Estados Unidos que es produciendo 25 toneladas de CO2 per cápita al año en México se producen 5 queremos de veras eso o cómo vamos a producir las cantidades de energía que se gastan los focos de Las Vegas eso es una insensatez lo anterior va de la mano con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y aquí cito a Paulina Garrido la compañera presidenta de la TOSEPA Antitatanis que de la Sierra Norte de Puebla por encima de los proyectos energéticos y la inclusión del derecho a la energía como un derecho humano fundamental más allá de la visión de mercado así tenemos que pensar y yo agrego por encima de las razones de Estado no sólo del mercado porque tenemos la experiencia del pasado reciente de megaproyectos gubernamentales que han sido tan depredatorios y tan violatorios de los derechos de los pueblos como los megaproyectos privados la compañera Paulina habla desde la experiencia de lo que intentó hacer la CFE en 2016 en las afueras de Coetzalán de poner una subestación disque para darle energía a la población cuando era para surtir de energía a una inmundicia de minería a cielo abierto a 120 kilómetros de allí eso ese plan ya se modificó afortunadamente y de esas experiencias amargas surgió la oposición al progreso y al desarrollo a toda costa que con frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del entorno natural y social y hoy esta legislatura tiene en sus manos la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con lo que los pueblos nahuas de la sierra norte de Puebla llaman llaman el yegnemelis que puede traducirse como la vida buena en mi participación quiero hacer quiero dar información quiero hacer una denuncia y una y finalmente una propuesta la información es que a partir de que recibimos el oficio firmado por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés el 22 de diciembre del 2021 a nombre de la Junta de Coordinación Política para invitar al sistema público de radiodifusión que encabezo y a los medios públicos que se coordinan a través de este sistema a difundir el ejercicio abierto e informativo del Parlamento abierto para conocer los detalles de la reforma enviada por el Ejecutivo Federal contrastar argumentos y en consecuencia dotar a las audiencias de la mayor información posible sobre este proyecto de trascendencia nacional la petición de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que es una representación plural de todos los partidos políticos la petición fue lograr la máxima radiodifusión posible a partir de esta solicitud el sistema público de radiodifusión se coordinó con 17 sistemas estatales y con los canales públicos federales y capitalino canal 11 canal 14 canal 22 el sistema de radio IMER Instituto Mexicano de la Radio 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 Educación Capital 21 de la Ciudad de México más los sistemas estatales para en estos hasta esta fecha que fue la fecha que se ha extendido el Parlamento Abierto se han transmitido 116 resúmenes con más de 4 millones de audiencias en televisión y 39 mesas de análisis del Parlamento Abierto con más de 5 millones de audiencia en televisión esto se logró con la coordinación de los medios públicos federales y estatales que son de la nación pero podríamos haber logrado mucho más y creo que en este sentido viene la denuncia en este foro y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ojalá el señor Ciro Murayama que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México y que en respuesta a su pluralidad pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el Parlamento Abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral la veda no es mordaza señor Ciro la veda electoral no tiene por qué ni suspender las transmisiones del canal del Congreso ni el foro del Parlamento Abierto me parece tremendo que por dos individuos un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral ahora asuma las funciones de torquemada de censores en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto el INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar si el INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad del país y creo que en este momento es muy importante observar cómo incluso cómo incluso en un debate nacional tan importante como la reforma eléctrica utilizan dos dos consejeros del INE todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado mexicano o a otros poderes de la Unión me parece grotesco y creo que es necesario decirlo en este momento porque no solamente se están extralimitando sino que están desacreditando una institución que le ha costado a todos los mexicanos construirla y a todos los mexicanos nos ha costado tener que enfrentar las campañas de descrédito de ciertos grupos de poder contra los medios públicos y en especial contra la transmisión de las mañaneras ¿sí? y nada más para recordarle al señor Ciro Murayama y a algunos personeros digamos que los diablitos porque hay un hay un diablo mayor hay un diablo mayor que se roba la electricidad de este país y que anda con dos X en su nombre pero hay diablitos entre esos diablitos pues están estos diablitos ¿no? que están usando una institución autónoma para querer intimidar a periodistas a conductores a medios públicos a la jefa de gobierno se la anda revisando sus tweets por favor si el señor es una sugerencia muy personal a nombre del sistema público del estado mexicano creo que un extrañamiento por parte de la junta de coordinación política del congreso a estos intentos por supuesto nunca explícitos nunca abiertos pero si señalados a mi persona y al equipo del sistema público de radio difusión por varios directivos de medios públicos un extrañamiento a las autoridades electorales y subrayarles que la difusión del parlamento abierto en los medios de televisión de radio y de internet tanto públicos como privados no es ninguna violación a la veda electoral gracias y ya la parte de la propuesta creo que también dentro del debate de la reforma eléctrica y en esta parte pues si ahí hablo como alguien que le gusta mucho el tema de la convergencia digital y de la convergencia entre radio difusión y telecomunicaciones para el futuro del país ya no solamente sobre la electricidad aunque no lo contemple de manera explícita la reforma constitucional enviada por el poder ejecutivo si es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento de la comisión federal de electricidad y en específico de la comisión federal de telecomunicación e internet para todos esta esta instancia dentro de la CFE es la famosa instancia que administra las fibras oscuras o las fibras oscuras de la fibra óptica de la CFE nada más para refrescarnos la memoria lo importante que es defender estas dos fibras oscuras como un bien público del país fue lo que llevó al ataque brutal del calderonismo contra el sindicato mexicano de electricistas de la compañía de luz y fuerza y ahí estaba el señor Javier Lozano le mandamos saludos a este compañero convertido en troll pero él como secretario como integrante del gabinete de el gobierno de Felipe Calderón encabezó esa campaña terrible violenta además con todo el estilo calderonista digamos para para definir toda una serie de prácticas y conceptos hostil contra el sistema contra el ESMEI y contra la compañía de luz y fuerza pues lo que estaba detrás era esto justamente la posibilidad de querer privatizar estas fibras y esta tecnología de la CFE en noviembre del 2021 el actual representante de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos David Pantoja Meléndez propuso la ampliación e inclusión del proyecto de inversión iluminación fibra óptica oscura mediante tecnología DWDMLH en fin la tecnología DWDMLH permitirá transportar gran ancho de banda así como transportar cualquier tipo de señal de una manera transparente a través de la infraestructura de la CFE y nada más para tener una idea de lo importante de esta tecnología que permite multiplexar e incluir varias señales en un mismo canal de fibra óptica la velocidad a la cual a la cual actualmente se está dando el servicio de Internet en fibra óptica permite transportar 16 canales 16 canales de fibra óptica a una velocidad de 80 a 100 kilómetros esta nueva tecnología permitirá transportar hasta 128 canales incluyendo todo lo que implique señal de televisión de radio de Internet de servicios de telefonía a través de la fibra óptica entonces imaginemos los intereses económicos que pueden ser afectados si se fortalece esta tecnología que es un bien público creo que es importante defenderla tomarla en cuenta y apoyar este proyecto de ampliación de la infraestructura de la red de la Comisión Federal de Electricidad y en este debate eléctrico también está lo mediático y por supuesto está el derecho a la información y en este sentido fortalecer la fibra óptica de la CFE permitirá diversificar la comunicación darle acceso a millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet de servicio de banda ancha y en un costo muy menor y mucho más rápido al que se está dando actualmente y así finalizamos este recuento del foro 23 democracia y pluralidad política en el debate sobre la reforma eléctrica le invitamos a que continúe al tanto de lo que se discute en la Cámara de Diputados en este Parlamento abierto muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara